y hola 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 muy buenas a todos chicos aquí está con un nuevo vídeo más para el canal esta ocasión nos encontramos con la vídeo reacción al capítulo número 19 de la quinta temporada de boku no giro así que vamos allá gente pero antes de continuar les recuerdo que puedes dejar tu me gusta tu comentario de tu suscripción también recuerda seguirme en el canal de twitch igual a ti se dejaba en la descripción ya que hago steam todos los días a partir de las 3 de mar a méxico así que vamos allá gente a ver que nos deparan este capítulo que en el capítulo anterior iban a secuestrar bueno secuestraron mejor dicho a natsu y lo ayudaron a rescatar tanto todoroki para cubo como de q y también obviamente endebor pero el de amor se quedó un poquito ahí es pasmado la verdad no lo vamos a negar también aquí les dijo que él se iba a quedar en esa casa y que iba a darles otra casa para los hijos y la mamá terminaron pronto vale a veces a veces a veces a veces primer año nada más quedan tres meses en primer año ¿Cómo, cómo, cómo? Míralo, ¿eh? Qué bien mueve la cadera, loco Ah, claro, es que las demás no la vieron, ¿no? Claro, porque la puedo hacer liviano Ah, claro, es que las demás no la vieron Ah, claro, es que las demás no la vieron Ah, claro, es que las demás no la vieron Ah, claro, es que las demás no la vieron Un asunto urgente Está preocupado, ¿eh? USJ Ah, que se habrá escapado O bueno, no lo sé Hasta el corazón Míralo, el gantorino Míralo, el gantorino Míralo, el buscador ¡Suscríbete al canal! Para crear un nuevo don Un joven que perdió la vida muy joven Más sobre que nadie ¿Ok? Esto se está poniendo muy interesante Claro, eres compañero de ellos ¡Suscríbete al canal! Supongo que nos dirán ahorita el nombre No lo sé Me gusta el diseño, ¿eh? Koburochira, ¿cómo? Ah, vale, vale Ya no se la he dicho, perdón Una muerte abrupta Ya no estaba Vale Vale Basado en el cuerpo del chico este Se concentran allí Tiene sentido Tiene sentido Más nos quieren hacer Y ahora de Abel En un montón de un área clandestina Y ahora de Abel claro pero hacer que hable complicado o vos si la común es que va a estar muy complicado que lo hagan hablar loco ya te digo yo más que nada porque porque hablaría y 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 me gusta el diseño de esta chica y 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 no lo sé lo que pienso la verdad y y y y claro hombre también la cosa es que tendrá que ir y checar en el hospital en el hospital sabes prácticamente casi casi loco y 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